Dead Forest es un juego en el cual controlamos a un motociclista el cual queda varado en un bosque, ya que su moto se descompuso durante el camino. El objetivo del juego es encontrar las partes necesarias para arreglar nuestra moto, pero esto no será un trabajo fácil. Durante todo el juego nos empezará a seguir una cabeza flotante. Cada vez que consigamos una pieza de la moto, aparecerá una criatura siniestra la cual nos intentará eliminar, pero también encontraremos un fantasma amigable. Cuando consigamos todas las piezas podremos escapar de este bosque. De esto trata el juego, pero ¿qué es este lugar? ¿Quiénes son los fantasmas? Pues bueno, aquí comienza la explicación y mi teoría. La clave para saber lo que está pasando se encuentra en los objetos que encontramos escondidos en el juego, los cuales suenan como gotas. Estas cosas en realidad son archivos que guardan información importante del juego. Estos archivos nos cuentan la historia de cada fantasma, pero antes de explicar esto, debo mencionar el lugar donde nos encontramos. Este lugar se llama Wakigahara, o como muchos lo conocen, el bosque de los suicidios. Uno pensaría que todos los fantasmas y monstruos que vemos en el juego decidieron terminar su vida en este lugar. Pero no es así. Esto se explica en las siguientes historias. El primer fantasma del cual hablaré es Yoshi. Ella es la principal antagonista de este juego. En los archivos nos damos cuenta que su verdadero nombre era Yoshi Kimura. Cuando estaba viva, ella era una hermosa chica de 20 años que estudiaba medicina. Se menciona que ella desapareció en el año 2007, junto con su compañero Osuno Yota, mientras exploraban este bosque. Lo que realmente sucedió fue que ella fue asesinada por un desconocido mientras exploraba una cueva con su amigo. El asesino la mató a golpes con un tubo. Esto provocó que la cara de Yoshi se abriera, hasta verse como la vemos en el juego. Nunca se mencionó qué es lo que le sucedió a su amigo. Después de su muerte, ella se convirtió en un espíritu malvado con el único objetivo de eliminar a quien sea que vea. Ella es muy importante en las siguientes historias. Ahora hablaré sobre la historia de tres personas, Ren Sudou, Kenji Omiya y Chika Yoshida. Los archivos nos cuentan que Kenji era un joven de 23 años el cual le pidió a su amigo de 18 años llamado Ren que lo acompañara a un asunto urgente el cual no especificó. Ren fue con él, pero también llevó a su amiga Yoshida, quien tenía 17 años. Esto ocurrió en el año 2013. Ellos iban a ese asunto en coche, pero de la nada, este se descompuso en medio del bosque. Para su mala suerte, Yoshi los encontró y los empezó a perseguir. Todos tomaron diferentes caminos para escapar, pero cada uno encontró un terrible final. Kenji intentó escapar por un túnel, pero lamentablemente se encontró un camino sin salida. Su destino fue ser devorado por Yoshi. Después de su muerte se convirtió en lo que conocemos como el monstruo llamado Stalker o el acosador. El nombre que tiene lo explicaré más adelante. En el caso de Ren, él intentó escapar cruzando el bosque, pero nunca se imaginó que se encontraría a una criatura parecida a Yoshi. Esta criatura se le conoce como el niño sin nombre. Este fue el responsable de la muerte de Ren. Después de morir, se convirtió en el monstruo llamado Stranger. Ahora sigue Yoshida. Ella corrió al bosque, pero algo o alguien la apuñaló. Aún así, ella logró huir a una cabaña, donde se escondería en un casillero. Este se convertiría en su tumba, ya que ella terminaría desangrándose por la apuñalada. A diferencia de Ren y Kenji, ella no se transformó en una criatura horrible. Ella se convirtió en un espíritu amigable. En el juego, ella nos ayuda regalándonos una pila. Se estarán preguntando, ¿por qué ella fue la única que no se transformó? Para responder esto, debo hablar sobre la naturaleza de este bosque. Cuando alguien muere de una manera violenta en este lugar, esa persona está destinada a convertirse en una criatura llamada Onryou. Estas criaturas pueden volver al mundo físico para buscar venganza. Ren y Kenji murieron de una manera violenta. Es por eso que se ven así. Pero en el caso de Yoshida, ella murió de una manera más tranquila. Ella se convirtió en una alma atada, y nos ayuda para que no terminemos como los demás. Lo que acabo de mencionar explica también a las otras dos criaturas, Uma y el niño sin nombre. Primero hablaré sobre el niño. Él era un niño quien fue asesinado y arrojado a un cobertizo, que se encontraba en el bosque. En el juego es un espíritu inofensivo, pero... hay algo raro. Si él fue el responsable de la muerte de Ren, ¿por qué con nosotros es inofensivo? Posiblemente cuando se convirtió en un espíritu, éste no sabía lo que estaba pasando. Era un niño asustado el cual no se pudo controlar cuando vio a Ren, ya que pensó que él le haría daño. Con la muerte que provocó, él empezaría a asustarse más con las cosas. Es la razón del por qué huye cuando nos acercamos al lugar donde murió. En el caso de Uma, los archivos dicen que su verdadero nombre era Susumu Ryugasaki. Él era un trabajador de 20 años, el cual murió en un accidente en los alcantarillados, en el año 1998. Uma es la criatura más vieja que se encuentra en el bosque. Esta criatura también tiene unas cosas curiosas. Cuando nos persigue se pueden escuchar ladridos. En los archivos es mencionado como el perro monstruo. ¿Por qué tiene similitudes con un perro? Posiblemente en ese accidente también murió un perro. El alma de Susumu se combinó con la de él, y al pasar los años, terminó viéndose de esta manera. Esto lo digo ya que se menciona que su cuerpo fue cambiando con el paso de los tiempos. Estas son todas las historias de las criaturas y fantasmas que aparecen en el juego. Ahora hablaré sobre algunas cosas que no se mencionan aquí. Primero hablaré sobre la muerte de Yoshi. Al inicio mencioné que ella fue asesinada por un desconocido, y que no se sabía nada sobre su amigo. Posiblemente ese desconocido era su amigo, quien aprovechó la oscuridad de la cueva para asesinarla. Pueden ser muchos los motivos del por qué lo hizo, pero posiblemente Yoshi no correspondió a los sentimientos de su amigo. Esto provocó que él empezara a obsesionarse con ella. Si él no la podía tener, nadie la tendría. Es por eso que la atacó en el rostro. Después de hacer esto, él se suicidó y se convirtió en una alma atada. Antes mencioné que algo misterioso había apuñalado a Yoshida. Posiblemente él fue el responsable de eso. Él al ser una alma atada, tendría la oportunidad de ayudar a otros como lo hace Yoshida, o simplemente provocar más daños. En este caso, él seguramente solo ataca mujeres. Es el turno de hablar sobre Stalker. ¿Por qué Kenji tendría ese nombre? Porque seguramente él era un acosador. Cuando hablé de él, dije que tenía un asunto urgente que nunca especificó. Tal vez ese asunto era vigilar a alguien. Él llevó a su amigo Ren y a Yoshida para disimular sus intenciones. Es un poco raro que las amistades de Kenji sean tan jóvenes. Posiblemente acosaba a un estudiante. Cuando lo encontramos en la cueva, podemos notar algo. Cuando él está muy cerca de nosotros, podemos escuchar cómo empieza a suspirar fuertemente. Además, la manera en la que tiene las manos, no ayuda a pensar en otra cosa que no sea un acosador. Ahora quiero mencionar otra cosa sobre el niño sin nombre. En la cabaña donde murió Yoshida, podemos encontrar una foto. Es probable que esta foto sea de él. En este lugar podemos encontrar una alfombra llena de sangre. Tal vez fue aquí donde fue asesinado, y luego colocado en un barril que estaba en un cobertizo cerca del lugar. El caso de Stranger, o el extraño, es muy difícil de explicar. Los archivos dicen que era un joven alegre que le gustaba dibujar. Seguramente era alguien que confiaba mucho en la gente, incluso en los extraños. Tal vez fue así como conoció a Kenji, y con el tiempo se volvieron amigos. ¿Y ahora? ¿Quiénes somos nosotros? Uno pensaría que solo somos un motociclista, y en parte es cierto. Pero también, somos alguien que oculta un secreto. Este bosque es muy especial, y no solo por lo que he comentado. Este bosque atrapa a las personas que tienen un oscuro secreto. Kenji tenía intenciones de hacer algo indebido, y es por eso que llegó a este lugar. Ren y Yoshida sufrieron por los actos de Kenji. No sabemos lo que hicimos nosotros, pero seguramente hubiéramos terminado igual que los otros. Solo pudimos escapar por el simple hecho que conseguimos las piezas del auto de Kenji, el cual fue destrozado cuando ellos llegaron. Si ellos no hubieran llegado, sería nuestra perdición. Y para terminar, quiero mencionar las películas con el mismo nombre de este juego. Uno pensaría que el juego está basado en las películas, pero no es así. Las cinco películas están basadas en el juego creado por el usuario Cass. Lo curioso es que él no participó en ninguna de ellas. Es por eso que no mencioné a las películas en el video. Y pues bueno, aquí termina la explicación y mis teorías. Quiero mandarle un saludo especial a Big Smoke por darme a conocer la existencia de la información de los archivos. Espero que hayan disfrutado el video. Si es así, denle like, comenten y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye.